VIVOLACIÓN DICE, AQUÍ EL SEÑOR EJUDO Ahora se puso más a tiro el hueco El 8, el 11 El 8 tira y no funciona El 5 El número 6 El 6 Alguien de Alguien que ganó el balón justo Calasta, calasta Alguien 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 El número 9 TILÍ Yo que está hablando TILÍ Córrele TILÍ Que vas a pagar ahorita El TILÍ Me escala TILÍ 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 Dos 32 TILÍ Entra TILÍ TILÍ En dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, hace una jugada, al siete, siete, a cuatro, 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 veinte. Corren aquí, corren aquí, tres puntos, yo creo que este partido se debe arrepentir otra vez, ocho, nueve, ciento, suma, score. Falta el cinco. ¿Quién número tiene más? Al punto. Bueno, bueno, empezamos con los partidos, adelante. ¡Fuísima! ¡Fuísima! Tres generators de retúe contra mí, para la derrety. Y un punto para el número estúe. ¡El número de? ¡El chumbo! ¡Fuísima! 1-3, 1 partido y 2 clases de calza, el chupaster, el número 10, el número 10 en la calza, el número 10 en la calza, el número 10, el número 10, el número 11 y 3 clases de calza, El número 4, la falla. Que hora de los vinte. El número 8, el número 8, el número 8 al 5, 5 y al 7. Y nada. Una falta, dice, del número... 2, 2. Hay tiempo fuera de San Juan, del río, adentro. La recupera San Juan, el número 9. La atiendo, la atiendo. Se la da en 3 y... Y nada, la recupera. Y nada, la recupera Chubandor. El número 5, el número 5. El número 5 al... 2, 3, 3, 3 y nada. La recupera. Una falta de... 7. Chubandor. Parcala. El quinto de San Juan, del río. La recupera número 4, Chubandor. Y... Ahí está. taxistas porque pueden bajar el área número 3 es la casa de la casa 7 y la saca hasta el fuera la reputada de Chimontori por la casa número 8 es una cinta una cinta, una cinta y la casa 5 al 7 7 al 4 el 4 es la casa la reputada de Chimontori y no contigo nada la reputada de Chimontori 1, 2, 3 y marca Chimontori y se la casa número 5 número 5 la reputada de Chimontori la reputada de Chimontori y el 4 número 6 y la consiga la reputada el 4 número 6 número 6 número 7 número 6 número 6 número 7 número 7 número 7 número 7 Y aquí viene San Juan, 16, la receta, que una fija, una fija, una fija, una fija y se la pasa al 16, Fue S7 y... ¡NASA! La represa Juan del Río ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y... ¡Nos vemos! Fondo S7 y... ¡Nos vemos! ¡Supaster! ¡Ostas veo Tamaquillo! ¡Nos vemos! 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 El número 9 El número 5 Para que se haga que no se vaya allí Cuando esté el número 8 El camino El número 9 El número 9 Galles La vuel con los siete Unos jugados Vila 21 2 28 28 El número 8 El número 8 La vuelta 1 El número 8 El número 9 El número 8 se la juega, el número 8 y la falta al número 7 y nada, la recupera al número 9 de San Juan, falta al 50 y falta al 50, al 50 y nada, la recupera al número 4, 15 y la falta al 25, de los 5 años antes, antes y el 4, 4 y al 5, 5 al 20, 5 al 20, 5 al 20, la falta al número 4 y falta, la recupera al número 6, número 6, 15 y nada, la recupera a tu mejor y una falta al 11, al 11, al 11, al 12, al 12, el número 4, el número 4, el número 8 y la falta, y la falta al número 8 y la falta al número 7 y nada, la recupera al número 5, 5, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5 y la falta al número 8, y canasta número 11, saludo, 100 horas, para Chumatón, Iván, Tres, Salud, un saludo para el conto, si bien, se la lleva el mundo, sin nada, la receta de la repeta de la mía, con el canasta, el número 7, al 5, al 8, después de este encuentro, que se vio preparando el equipo, incluyendo contra el equipo, distribuido a la roca, así que, vayan acomodando, el patrón se va a poner, bueno, creo que el patrón se va a repetir, llegando ahorita a Chumatón, se vuelve a repetir otra vez, con las mismas jugadoras, de que vayan preparando, estudiosos, y distribuidores a la roca, y regresamos con el, Sini, saludo para el viaje, el número 3, que sacó, quinto lugar, 2 minutos de juego, 100 horas para Chumatón, ahora trotarán en su quinto rato, que está bien, sacó el primer lugar, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, un saludo para el caipa, rodillo y su teclado, Sigue, sigue, sigue el suelo, nominada, la recupera el número 3, por favor, no te esperamos con el favor, el número 3, por 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 favor,